7 de la mañana con 36 minutos y a esta hora nos acompaña el congresista Octavio Salazar, ex, por cierto, ministro del Interior también. Congresista, muy buenos días. Bienvenido a la nueva televisión. Muy buenos días a todos ustedes. Mucho aprecio y también un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Bueno, hay varios temas que conversar porque incluso ha salido anoche el ministro del Interior anunciando un nuevo reglamento de régimen disciplinario para la policía, pero antes, como se está hablando tanto del servicio militar y se ha criticado la suspensión del sorteo, se están hablando de los beneficios que se le podría dar a estos muchachos, y el presidente ha sido bien contundente ayer. No hay plata para darles el sueldo mínimo. Yo creo que si se hacen algunos esfuerzos, considero que sí. Para este año el presupuesto es de 108 mil millones de soles. Hay algunos ministerios que están en 12% de ejecución presupuestal. Unos que están en 14, otros que están en 16, unos que están en 9. Yo creo que se pueden hacer algunas transferencias y mejorar el servicio. Nosotros debemos tender a tener un ejército profesional. En ese sentido la Marina avanzó y la Marina, por ejemplo, tiene su escuela y a partir de ahí ellos tienen profesionales en infantería de Marina, que es el arma, que es la rama dentro de la Marina, que tiene que ver, por ejemplo, en detalles importantes para que se convierta en una fuerza de control territorial. Muy bien, creo que podría hacerse unos esfuerzos para poder empezar a profesionalizar a nuestro ejército y podríamos partir, claro, a lo mejor no a todos, pero sí a lo mejor podríamos empezar con un tercio de los efectivos. Claro. Un tercio y dejamos dos tercios a nivel de servicio militar voluntario. Y creo que en ese orden de ideas, en unos 5 o 6 años, podríamos nosotros ya tener profesionalizado a nuestro ejército. Es decir, que los jóvenes no estén dos años en el servicio y se vayan, sino que hagan una carrera. Y esa es la idea, que hagan una carrera al interior de las instituciones y esto va a ser en beneficio, porque nosotros, el Estado invierte en formar a los jóvenes y a los dos años ellos se van. Ahora, el ministro, ¿cuántos jóvenes es lo que se necesita? ¿Cuántos jóvenes se necesitan? 12.000. 12.000 es el requerimiento. ¿Y por qué se necesitan? ¿Se ha podido argumentar por qué se necesitan esa cantidad de jóvenes? Bueno, las argumentaciones son válidas. Nuestros cuarteles de nuestra Fuerza Armada están vacíos. Tenemos una serie de amenazas nosotros. El país está, no se olviden, que la ubicación geopolítica del Perú hacen que el Perú sea siempre un lugar donde las amenazas nos van a llegar. Entonces, para ser factible el aumento, entonces podría no llamar a 12.000, sino la mitad, quizás, para poder pagarles un poquito más, o quizás el sueldo mínimo. Claro, esto es cuestión de sentarse y ver números. Y ver números. Pero creo yo que debíamos empezar, ya profesionalizar, de la totalidad que se han llamado tantos voluntarios y los que van a entrar por sorteo, podemos empezar por un tercio de ellos. Y en la próxima llamamiento, otro tercio. Y así sucesivamente, hasta completar un ejército profesional, que todos hagan carrera. Entonces, vamos a tener gente especializada para las diferentes actividades que realiza nuestra Fuerza Armada. Pero eso no se hace porque no hay plata, no se hace porque simplemente no lo ven como prioridad. Porque ahí el cargo es para todos los gobiernos anteriores. Ah, no, obviamente que sí. Es que también entendamos algo, que los ministros de Economía son los dueños de la caja fiscal. Y ellos ven en qué, cuál es la inversión y cuál no es inversión. Para ellos, algo que no retribuye al Estado, algo que no regrese con valor agregado, entonces sencillamente no es una inversión, sino es un gasto. Y en los temas de seguridad, créanme que sí es una inversión. Claro, porque si no, uno no entiende cómo después le exigen, vayan al BRAEM, costudian carreteras, hagan tal cosa, luego no le dan los medios. Exacto. Y sobre todo, siempre hoy en día, nuestra Fuerza Armada y nuestra policía está pues en el ojo de la tormenta. Cualquier cosa, inmediatamente armamos todo un esquema de escándalos. Pero hay que atender a las instituciones. Las instituciones, como bien decía Napoleón, caminan sobre sus estómagos. Las instituciones caminan con una organización adecuada, caminan con sus presupuestos, con sus proyectos de inversión. Lo que está faltando en el país hoy en día, verdaderamente estamos creciendo, pero estamos creciendo desordenadamente y no tenemos un norte. Y ese es un tema que tenemos que buscarlo en base a una planeación estratégica o un planeamiento estratégico o una planificación, como anteriormente se le llamaba. No planificamos. Entonces, todo lo hacemos a través del presupuesto y estamos avanzando en el corto plazo. Y no medimos ni el mediano ni el largo plazo como país. Y esto es muy importante. Bueno, ya que se hablan ustedes de las instituciones, se dice la policía es corrupta, por ejemplo, ¿no? Y lamentablemente hay algunos malos elementos. A eso apunta, parece, el nuevo proyecto del Ejecutivo, que habla de las sanciones al personal policial que está metido en actos de corrupción. Van a ser ahora investigados y sancionados por personal civil. Usted que ha sido el ministro, director de la policía. Eso no va a jugar, créanme. ¿No? Eso no va a jugar. A las finales, esas personas que están ahí, a las finales, todo eso se va a convertir mañana más tarde en un tema que no va a tener el efecto que seguramente eso piense el ministro que va a tenerlo. Ese no es el camino. Las instituciones no pueden tener otros jefes que no sean sus propios. Lo que hay que ajustar, ya el Poder Judicial dispuso que no van a reingresar más que tengan antecedentes. Esa es una buena medida. Eso nos lo dijo el otro día el propio presidente del Poder Judicial. Eso es importante. Lo que hay que hacer, a todos los que han ingresado con medida disciplinaria y que han reingresado por medidas cautelares, a todos esos hay que sacarlos. Hay que pagarles lo que les corresponde y que se vayan. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? El tema es presupuesto. Porque quien tendría que dar ahí, quien tendría que dar los recursos para que estas personas se vayan, se van muy bien, pero tienen que irse con todo lo que les corresponde. Porque si no el Estado se generaría todo un problema el Estado. Pero para eso hay que tener el dinero. Todas esas personas que han reingresado deben irse. Esas han reingresado con medidas cautelares conseguidas en una serie de juzgados muy alejados y que son caceritos o que fueron caceritos hasta antes de la medida que ya tomó el presidente del Poder Judicial para poder evitar de que estas personas reingresen. Ahora, congresista, ¿cuál es su hipótesis sobre el operativo de recaptura de estos sujetos que escaparon de la carceleta judicial del penal del Urigancho? El general Cortijo ha dado su versión, pero tenemos a este delincuente, Carlos Timaraco, que está dando otra. Él dice que la policía ingresó para acabar con la vida de estos dos delincuentes, entre ellos el asesino confeso del fotógrafo Luis Choy y que nunca habían secuestrado a la familia. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué es lo que habría pasado realmente? Hay una frase que se dice siempre en el argot caco es caco, delincuente es delincuente. No le vamos a creer. Ni tampoco le vamos a creer la versión que la abogada lo ha dicho. Es obvio que ella lo que quiere es que su patrocinado salga. Hay que tener mucho cuidado y tomarlo con pinzas, como la denuncia que le ha hecho a un capitán. Y se sabe que el capitán lo capturó en el año 2012. Pero a la hora que puede, va y sabe dónde apunta. Es una forma de desviar la atención que tiene que ir a ser el verdadero colaborador. Eso necesitamos. ¿Quién ha sido el que manda a matar a Choy? Eso es importante. ¿Quién lo está mandando a matar a Choy? ¿Y quién ayudó a escapar a estos sujetos de la carceleta? Obviamente, mi hipótesis es que esta gente son los que ellos, los que están afuera, ellos son los que los han sacado. Porque seguramente los han estado presionando para salir. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes que la pata de cabra, simulando un expediente de los parecidos a los que se llevan en el Poder Judicial y que tenía una parte hueca al medio, eso ha salido del propio penal de Piedras Gordas. Como pelos en su casa. Y nadie advirtió nada. Y cuando le preguntan a este criminal, Timaná, ¿qué cosa dice? Que cuando ellos salen, nadie lo revisa. Que cuando entran, lo revisan. Pero cuando salen, no lo revisan. Entonces, los protocolos en el IMPRE tienen que cambiar. Ahora, recordemos que el Ministro del Interior dijo desde un principio que aquí él tenía la impresión de que definitivamente ha habido un acto de corrupción. No, yo también creo lo mismo. Ahora, aquí ha habido... Y qué efectivos que han colaborado. Aquí hay un tema que es real también. En las carceletas, esto no ha sido en el penal del Urigancho. La otra vez, había algunas versiones de que había sido al interior del penal del Urigancho. Esto ha sido una carceleta. Y hay informes que han hecho el personal policial con relación a la carceleta, con relación a las medidas de seguridad que tenían, que estaban colapsadas algunas puertas y que había que cambiarlas. Hay documentos que han habido. Y que también, este... En esta carceleta operan personal del área judicial, personal del IMPRE y el personal policial que trae a estos criminales los entregan ahí en la carceleta y después van saliendo uno por uno. Aquí hay que determinar cuáles son las funciones de cada institución. Me imagino yo que la Fiscalía en cumplimiento en cumplimiento a la disposición que está ellos que están en... de la investigación que están realizando tienen que comenzar a determinar cuál es la función que realiza cada institución y de ahí se va a desprender en qué lugar ha sido el problema con la finalidad de que se pueda hacer un control de daños efectivo. La ciudadanía, el país requiere situaciones muy claras sobre el particular. No requerimos ambajes y si no necesitamos investigaciones certeras en este aspecto. Bueno, volvamos al proyecto de ley del Ejecutivo sobre la sanción disciplinaria de los policías. ¿Por qué no es mejor tener civiles ajenos a la institución en la investigación y la institución? ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Porque se dice, por ejemplo, perdónenme, que el inspector termina haciendo lo que el director le dice. Y también seguramente estas personas van a cumplir lo que el político les dice. Entonces vamos a politizar a la policía. ¿Esta medida politiza a la policía? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es peligroso. Es peligroso. Al fin y al cabo, quien haga las veces, quien haga las veces del funcionario que va a ser el último nivel de investigación en la policía, a las finales él se va a convertir en un hombre más poderoso que el propio director general de la policía. Porque al fin y al cabo todo va a terminar en él. ¿Y cuál es el objetivo? Y lo que él disponga y lo que él diga es el todo, la corporación, toda la organización se va a tener a lo que él diga y no a lo que diga el director general ni el propio ministro. ¿Y para qué politizar las sanciones? ¿Cuál sería el objetivo de politizar las sanciones? No, no digo que ellos quieren, sino eso va a ser el deseo, no va a ser el deseo, sino va a ser la añadidura que se va a dar. Ese es un efecto no deseado que se va a dar. Las instituciones no funcionan así, por favor. Miremos las instituciones en todas partes del mundo, miremos en Chile, miremos en Colombia que son referentes, miremos nosotros en Europa, eso no funciona así. Las instituciones tenemos que darles todo y quién es el responsable es el director general y si está mal, bueno, saquemos al director general. Ahora, su gestión para finalizar, malos policías, ¿puedo sacar usted a malos policías? Miren, vean, hay relaciones de personas que han reingresado vía medidas cautelares, esos tienen que salir, eso es ajeno a la institución, no es la institución la que lo reingresa, es otro medio, otra organización que lo reingresa y esto no mancha nuestro poder judicial porque son jueces de lugares alejados los que hacen reingresar. ¿Por qué entonces se da la... Eso es lo que hay que corregir. ¿Cómo garantizar la independencia del inspector general? ¿Cómo garantizarla? Teniendo, escogiendo a las personas idóneas y que sea un equipo, requiere un equipo y que verdaderamente requiera ingresar al final, no nos olvidemos que hay un aspecto importante, el talento humano, el ser humano, el recurso humano es lo más preciado de una institución y hoy en día existen pues un sinnúmero de problemas, no se les paga tiempo, los servicios individualizados que se vienen dando hoy en día no les pagan al momento, dos, tres meses les están pagando al interior de nuestras instituciones, de la Fuerza Armada y de la Policía hay un problema social todavía, un problema social que todavía no se soluciona, los aumentos se van a ver de aquí a cinco años, no se van a ver ahora. Algunos saben que es tanta la corrupción en la Policía que hablan de refundar a la Policía Nacional y eso es bastante difícil, ojalá que estos pasos que se vayan dando. Este, cuando no se conoce bien el problema creo que podemos decirlo. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Muchas gracias congresista mi amable. El congresista Octavio Salazar además ex-telitor y ministro del Interior estuvo nosotros. Vamos a una pausa amigos ya.